Recorriendo la zona, vinimos a San Justo, la tardecita anoche vamos a estar con los miembros de la rural de Santa Fe y después con los temas de cooperativa también, con los cooperativistas y referentes en cooperativa en Santa Fe. Yo presido la Comisión de Cooperativa, integro la de Agricultura, pero presido la Comisión de Cooperativa y Mutuales y ONG. Y bueno, un poco de actividad y volviendo mañana a Buenos Aires, que seguimos con reuniones. Y estamos en una etapa de reuniones con referentes de los distintos sectores rurales de la Argentina. Un momento muy difícil que se está viviendo, como nunca en todo el país prácticamente, porque siempre estas cuestiones como esta seca que hemos tenido ya dos años y medio, casi tres años seguidos, fue generalizada. En algunas zonas más, menos, pero casi no se salvó nadie. Y desde inclusive el problema de la zona de Cuyo, no les cuento la citricultura nuestra, que prácticamente de así también se manifiesta en el precio de la mandarina y la naranja. Y bueno, y los productores, la pampa húmeda, es decir, todo lo que es grano, incluyendo carne también, hay problemas generalizados. Así que estamos tomando contacto, más allá de conocer, en el caso mío, por ser productor y conocerla, y además un profesional de la cuestión, conocer la situación, es bueno contactarse con la gente, en algunos casos llevar un mensaje de aliento. Este país no puede olvidarse del campo nunca, porque depende mucho del campo. Yo creo que es un momento, un Estado que ha recibido tanto, más de lo que correspondería, del campo olvidarse porque necesita que el campo siga produciendo.